hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal como veis estoy aquí en la playstation la prestación store y nada han descubierto que el complemento para drive club que es este drive club bikes tiene un descuento del 73% con lo cual vale 4 euros así que llevaba tiempo esperando esta oferta y nada la voy a coger voy a coger la voy a añadir a mi carrito la voy a instalar y luego subiré un gameplay para que uno o varios ya veremos y nada deciros que esta oferta pues como como podéis leer hacia el medio de hacia el medio de de lo que es la pantalla pone que tiene un procedimiento válido de 399 desde el 4 del 10 a las 2 de la madrugada hasta el 19 del 10 a las 12 y 59 es una oferta especial así que no tardaré mucho en subir este este gameplay para que os dé tiempo también a vosotros a disfrutar de esta oferta yo sólo hace falta la expansión porque el juego le tengo en formato físico entonces es simplemente añadirlo al carrito de comprarlo voy a hacerlo lo instalo y posteriormente subiré lo que les he comentado un gameplay o dos o varios para que podáis disfrutar de este de estos juegazos ponga chicos voy al lío y luego lo enseño un saludo hasta luego hola a todos chicos como veis ya estamos aquí otra vez en el drive club bikes hemos comprado la expansión y vamos a la voy a descubrir con vosotros como habitualmente cada vez que sube un gameplay de drive club le damos aquí a tour anteriormente sólo podíamos competir con la con la aprilia que igual era una pasada pero ahora veis que por 3 99 podemos jugar a todo esto todo esto bueno todo lo que no tenga el simbolito de del carrito ya hay cosas que tienen por ejemplo si nos venís para acá esto tiene el simbolito del carrito pero hay veces que que se desbloquea y tú simplemente te lo tienes que descargar pues nada vamos a empezar uno por uno a ver para otro lado perdón vamos a empezar on your bike y le vamos a dar aquí bueno como veis los objetivos son como el drive club para coches acaban en top 3 tiempo de vuelta inferior a 195 y supera el enfrentamiento de prueba de velocidad de 180 kilómetros por hora bueno tienes que superar la velocidad de 180 kilómetros por hora le vamos a dar aquí a jugar y ahora va como veis pues en vez de la aprilia rs que es preciosa pues podemos seleccionar la ktm es una super moto y ya no sé si la podemos tunear también la podemos personalizar a mí me gusta así aquí en lugar de los interiores aquí no te muestra nada vale pues nada es que me podría haber mostrado un poquito el cuadro frontal para haberlo visto con vosotros pero ni eso bueno los objetivos ya los hemos visto antes así que vamos a la carrera como veis los gráficos son impresionantes la verdad que esto merece la pena merece la pena y estoy súper contento de haber comprado de esto vamos a dar a iniciar evento como mola donde va mando es una pasada como vibra no os podéis hacer en la idea no sé si vamos a poder superar el récord si no estoy flipando no sé si vamos a poder superar el récord si y otra estrella tenemos vamos a superarlos vamos a superar el enfrentamiento de velocidad de 180 km por hora perfecto empieza a llover saco muchísimo al segundo y saco muchísimo al segundo Una auténtica pasada. El que me centro ahora. Muy bien, chicos. Pues nada, para ser el primer trofeo que disputo aquí, la verdad es que hemos ido bastante bien. Y mira, hemos bloqueado un trofeo. Ahí estamos, joder, qué bien. Potencia estelar. Como veis, nivel 1, claro, porque acabo de empezar. Vale. Pues le damos a continuar. Y vamos a ver otro trofeo juntos. A ver qué tal, chicos. Este está, 3 estrellas de 3. Y vamos a ver, KTM, Skill, Run. Pero con la KTM, no, vamos a correr una contrarreloj. Bueno. Y le damos aquí a jugar. No hemos leído los objetivos, pero bueno. Qué chula. Ahora podemos correr con la Yamaha y ZF-R1. Chulísima. Esta moto viene chula de serie ya. Le voy a dejar así de serie. Qué chula. Qué chula. Como veis, tiempo inferior a 1,24. Bueno, con conseguir un tiempo inferior a 1,24, conseguimos las 3. No podemos correr. Lerda, no lo agradecemos. Corrado. Qué chula. Guna. Casi, chula. Los objetivos. Dip. Dondean. Les objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!